Hola, hace unos días le enseñé Age of Empires a Josías, ese clásico juego de estrategia y ahora todo lo está convirtiendo en eso. Han construido sus caballitos que van a atacar sus aldeanos. ¿Dónde están tus aldeanos? Yo tengo siete, los dos están en mis caballitos y los otros están trabajando, otras cosas. ¿Y qué son estos? ¿Qué es esto? Esta es mi torre, esta es otra torre, esta es mi casita y esta es otra torre. ¿Otra torre para que defiendan? ¿Y dónde están? ¿Dónde están trabajando? Están trabajando porque están trabajando también los caballitos están llenos de aldeanos. Están llenos de aldeanos por acá, esta es la otra torre. ¿Y eso qué es? Esos son mis muelles de los malos. ¿Para que recojan peces? Y por aquí hay un árbol. Ahí está su muñequito talando el árbol. ¿Tu muñequito? El muñequito talando el árbol. Y acá hay oro, ¿no? Ya lo recogí. Ya recogí este el oro, ya. Muy bien. Ahí está. Casi es representando Age of Empires en Legos. A ver sus caballitos, sus caballitos. Su caballería, ¿no? Sí. Su caballería. A ver sus caballitos. Con soldados. ¿Y qué tiene en su mano? Espadas. Espadas tiene, ¿no? Para que haya. Su colito. Esa es su casa con... ¿Qué es eso de acá arriba? Su chimenea. Chimenea ahí para que se caliente dentro de la casa, ¿no? ¿Y qué tiene la señora en su mano? Un arco. Un arco. ¿Para qué? Para disparar. Es una... Un arquero. Un arquero. Un arquero.